En su paso glorioso, en la tercera división profesional, el Saltillo Soccer suma ya su segundo triunfo en la temporada. Luego de sacar el resultado ante los halcones y también pasarle por encima 9-0 al Real Cosme, el Saltillo Soccer continúa con su preparación con miras a la jornada número 3, donde visitará al equipo de Orgullo Zutam de la ciudad de Tampico. Encuentro que él jugará de la misma manera y plantándose como en los cotejos anteriores. Julio César Jurado nos comentó su pensar de este equipo. Estoy trabajando sobre el sistema que queremos, sobre algunas variantes y los muchachos tienen toda la disposición y eso ayuda a que capten el mensaje más fácil. Los muchachos te digo, muestran toda la disposición, están abiertos, receptivos a la información que les damos aquí en el cuerpo técnico. Entonces creo que vamos por buen camino. Con esto, el equipo de la doble S tratará de mantener su paso invicto en la temporada y ligar su tercer triunfo que lo mantenga en el liderato del grupo 12. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.